En esta editorial nos inspiramos en las formas y estructuras que hacen los microorganismos, bacterias, virus. En cada look hicimos plasmar diferentes microorganismos creciendo en la piel, como surgieran a partir de ella y se desarrollaran, vistos desde el microscopio. En todos los looks la piel se mantuvo transparente, limpia, luminosa y cada uno fue caracterizándose por el uso de diferentes texturas. Quise jugar, además del propio maquillaje, con otros elementos que normalmente no usaríamos. Uno de ellos fue algodón. El algodón normalmente lo tenemos, pero no lo usamos dentro del maquillaje. Aquí lo utilicé mezclándolo con pinturas, utilicé maquillaje en crema, utilicé acrílicos, maquillaje base de alcohol de diferentes colores. Como herramienta utilicé pinceles muy pequeños, delineadores. Esto es para dar mucho más detalle y precisión a los trazos. Utilicé pinzas para ir formando texturas, para ir formando diferentes trazos con los productos que ya previamente había aplicado. Recomiendo experimentar con diferentes texturas. Podemos valernos de cosas que ya tenemos a nuestro alrededor. Podemos integrar elementos que están en nuestra cocina, como azúcar, sal, podemos utilizar papel, algodón como lo que yo utilicé, hilos, infinidad de cosas que podemos encontrar en nuestro entorno sin mayor esfuerzo.